La paz social y la estabilidad jurídica 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 La responsabilidad nos llama a dar un paso al frente Y colocarnos a la altura de la coyuntura histórica Invito a nuestros seguidores A los perremeístas A los demócratas y ciudadanos de bien Acompañarnos este viernes 12 A las 9 de la mañana En la convocatoria que hizo ayer uno de los precandidatos del PRM Luis Sabinader a su militancia A los seguidores suyos y en general a todo el país He visto gente que dice que no es seguidora suya y que irá Y que esto será mañana en el Congreso Mañana será un día muy activo He visto gente también que ha opinado contra esto Dice que esa no era una atención del PRM Sino del PLD Pero bueno, hay muchas visiones Yo quisiera compartir de inmediato la visión que sobrese Y todo este asunto Tenga el doctor Emanuel Esqueda Guerrero Muy buenos días Gracias por estar acá, doctor Buenos días, saludos a los amigos televidentes Y oyentes también Porque alguien lo oye, ¿verdad? Sí, me plaza estar aquí compartiendo contigo estos acontecimientos Doctor, usted vivió muchos años de vida política activa Llegando a ocupar importantes cargos Usted fue consultor jurídico del Ejecutivo Usted fue presidente del PRD Cuando el PRD tenía tensiones increíbles Le tocó muchos de esos momentos Casi de división Digamos que es alguien que tiene en sí mismo Buena parte de la historia reciente de este país A la luz de todo eso Me gustaría que usted le contextualizara Sobre todo a los más jóvenes ¿Cómo usted ve la situación en este momento? ¿Cómo usted ve esa salud democrática de nuestro país? Todo lo que está ocurriendo Mira, yo he venido estando muy preocupado Aunque no estoy en ningún partido político Pero estoy muy consciente de la realidad del país Y de los problemas del país Y en la medida de las posibilidades He tratado de alguna forma de advertir o de participar En lo que pudieran ser soluciones Yo formo parte de un movimiento que se llama Conciencia Nacional Donde un grupo de ancianos, yo diría Hemos decidido desde la oposición Tratar de hacer un papel Para evitar que el continuismo Sea una realidad futura en el país Y por eso nosotros entendemos Que el PRD El Partido de la Liberación Dominicana Ya ha completado un ciclo Y debe de descontinuar en la dirección de la cosa pública Obviamente El PLD se encuentra en una coyuntura Que estamos viviendo hoy Donde las dos principales fuerzas O las dos fuerzas que existen en ese partido Están enfrentadas Una porque quiere perpetuarse en el poder Y la otra porque quiere oler al poder Para mí no hay ninguna diferencia Entre Danilo Medina y Leónel Fernández No la hay No hay diferencia entre los que quieren que Danilo permanezca Y los que quieren que Leónel vuelva Porque ambos son reeleccionistas Ambos hicieron muy mal gobierno Ambos crearon en este país Un sistema de corrupción generalizada Organizada desde el propio Palacio Nacional Entonces yo no quiero eso para mi país Pero la cosa es que hemos llegado a unos niveles Ya para mí inadvertidos Porque yo no me imaginaba Que el gobierno sería capaz De espiar al propio Congreso Nacional Nosotros vimos unas vistas Hace un momento que están circulando por las redes En que legisladores descubren En el techo del Congreso Nacional Unos aparatos de espionajes Que inclusive fueron sorprendidos Inclusive escurrieron el bulto Y se ausentaron inmediatamente Yo creo que el director del DNI El secretario de las Fuerzas Armadas El jefe de la Policía Nacional Todos los organismos gubernamentales Deben dar una explicación al país Porque eso es sumamente grave En los Estados Unidos Hubo una intervención de un partido político El partido demócrata por el partido republicano En el gobierno de Inicio Inicio se había obligado a renunciar A la presidencia de los Estados Unidos Aquí no pasa nada Hay dos aspectos de esto Que me gustaría destacar con el doctor Es que hay Por un lado está Digamos que esa gestión de los drones Que la policía se vio precisada A dar un informe Obviamente ahí hubo algo Como que se estaba haciendo de espalda Y escondida Si es una cosa legal Y hay un teniente coronel Es para él pararse A los senadores cuando sube Decirle muy buenas tardes Yo soy el teniente coronel fulano Nosotros estamos Dentro del operativo No salen por ahí Escondidos, agachados Corriendo con los paquetes O sea, eso ya lo enrarece todo Porque eso fue lo que pasó ahí Entonces el comentario de la policía De alguna manera Parece fuera de sitio Porque la policía dice Sí, son nuestros Pero entonces porque huyen La otra cosa es Y digo huyen Porque la gente no entiende La otra cosa es Ese tuit Y de hecho Recibí posteriormente Una fuente más Que dice que ciertamente Había un equipo De intervención telefónica Que son dos naturalezas Distintas de la acción Porque el drone Digamos que para el control Del público que está ahí Eso no Si la policía lo asume No hay ningún problema Pero la intervención telefónica Necesita La orden de un juez Si están interveniendo Las llamadas del congreso Yo quisiera saber Que usted me dice Visto también ese aspecto Y no solamente Las llamadas del congreso Sino que son aparatos Que auscultan Cualquier conversación O sea Todo lo que se comentaba En los baños del congreso O en cualquier pasillo O en cualquier lugar Del congreso Estaba siendo oído Espionado Por esos aparatos Entonces Eso es muy grave Porque No solamente necesitaban La orden de un juez Sino también la orden Del presidente del senado Y del presidente De la cámara de diputados Entonces Eso compromete La responsabilidad Yo oía Para el pere diciendo Que él había solicitado Para la protección Del congreso La redada policial Que había en la calle Bueno Eso puede tener Explicación Nunca justificación Pero esto Que se hace a escondidas Que se hace clandestinamente Es una labor Dolosa Censurable Y que evidentemente No tenía la autorización De ningún juez Ni de ninguna autoridad Competente Para eso Esa es una labor De zapa Porque se quería saber Qué opinaban los legisladores No solamente en la sala De sesiones Sino también En cualquiera De los cubículos Y de los centros Que hay de reuniones Doctor Esto no deja de ser Un síntoma De la reelección O sea Yo creo que el mismo Presidente de la república Lo dijo alguna vez Lo que pasa Cuando desde el poder Se quiere Que la gente Que le rodea Pierde El sentido Del límite Se traspasan Los límites Estamos hablando Del uso De recursos estatales En beneficio De un grupo De un mismo partido Es decir Están utilizando Recursos Que son del estado El presidente Es el comandante En jefe De esos organismos Se utilizan En beneficio De una tendencia Digamos Qué pasa Incluso Cuando ya Ni siquiera Es del mismo partido Sino que son Frente a otros partidos Sitúan una posición Desventajosa A los demás partidos Me gustaría Que usted nos hablara De eso Cómo ve usted El fenómeno De la reelección Digamos Y la reelección Histórica En este país A lo largo De estos años Que es para Provocar Que una persona Se beneficie De un artículo Hacer una reforma Solo para eso Mira Eso es parte De lo que llamamos Nosotros El caudillismo En la república Dominicana En alguna oportunidad Recuerdo que en Boston Dijo una conferencia Sobre el caudillismo En la república Dominicana Que recogí Y está escrita Donde se explicaba Yo trataba De explicar Cómo operaba Ese mecanismo Y el caudillismo Se ha podido perpetuar En la república Dominicana Mediante lo que es La reelección La reelección Es el procedimiento Mediante el cual El presidente Caudillo Se perpetúa En el poder Pero eso supone Toda una maquinaria De corrupción De complicidad De 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 Permear Todos los estamentos Del estado Para que sirvan A los intereses Del caudillo Y a la perpetuación En el poder El propio Danilo Medina En una oportunidad Cuando era candidato Dijo Que La corrupción Era uno De los males Nacionales Que Se había que Atragarse un tiburón Y que Él nunca permitiría Eso Pero Se ha desdicho Porque es Precisamente Esa es La faceta Que muestra El caudillo Y el El reeleccionista Antes de Y después Se Convierte En lo que Viene a ser Un Enamorado del poder Un ambicioso del poder Que es capaz De hacer cualquier cosa Eso que está sucediendo En el Congreso Nacional Eso no es verdad Que el presidente De la república No lo sabe Aquí nadie es capaz De ir A espiar Al Congreso Nacional Sin que el presidente De la república No el secretario de la fuerza De la mano No el jefe de la policía No el director de la ley El presidente de la república De la orden Eso no lo hace nadie ¿Usted cree? Pero te hablo Yo pasé cuatro años Hablando de un presidente Yo te puedo decir Lo que un presidente hace Y lo que no hace Que es lo que hacen Los funcionarios Y que es lo que no hacen Que es lo que hace El director de la ley Porque yo estuve cuatro años En el Palacio Nacional Sé el procedimiento Que se usa En cada momento Ahí no sé El director de la ley No mueve una hoja Sin hablar con el presidente Sin tener esa autorización Lo mismo el jefe de la policía Ni el secretario de la fuerza armada Porque ese es un control Absoluto Que tiene el presidente De todos los estamentos militares Y civiles también Estamos hablando De que el poder ejecutivo Se inmiscuye En este momento En el legislativo Claro Es que nada De lo que se ha hecho ahí Es sin la autorización Expresa de Danilo Medina Danilo Medina Está detrás De todo lo que está sucediendo aquí Pues es que está dirigiendo La campaña religionista Está dirigiendo La ocupación del congreso Está dirigiendo La compra De los legisladores Porque ¿Y a quién se le ocurre Ofrecer el dinero A un ley ¿De dónde lo va a sacar? Eso es una maquinaria Eso es un sistema Lo mismo que pasó Con Odebrecht Eso fue una coyuntura En que Se planificó Todo un método De corrupción Para lograr El otorgamiento De esa planta A esa empresa De ese tema Convivencia De estructuras Inclusive Gubernamentales Del extranjero De ese tema Como es un tema Que está en la actualidad Quiero conversar Con usted Quiero recuperar Porque me gustaría Algunos aspectos De lo que puede pasar Ahora en ese proceso De reforma Y me voy a ir a la pausa Yo le voy a poner Un corte Del presidente De la república Lo subí a Diulca Pérez La periodista Diulca Pérez Del grupo Corripio Estuvo en ese momento En que El candidato Medina Era candidato A la presidencia Por primera vez Y hay una pregunta Muy oportuna Porque sobre la reelección De alguna manera Se están dando Ese modo De desandar Los pasos Que dicen los viejos Volver sobre Sus propias palabras Esta pregunta Que le formulaba Diulca En ese encuentro Con Medina Es oportuna Ahora Para recordar Hoy es un día De TVT Y regresamos De una vez Buenas noches Licenciado Danilo Medina Entramos en contacto Con Arroba Voto 2012 RD Y la gente ahí escribe Vamos con Catherine De Frank Que dice Danilo Medina De ganar las elecciones ¿Pensaría en una reelección Tal como lo ha hecho Leonel Fernández? Bueno Ya la reelección Está prohibida En la República Dominicana Y es muy difícil Que ningún presidente Pueda conseguir Los votos suficientes Para modificar La constitución Pero en el caso Concreto mío Aunque hubiese Existido la posibilidad De elegirme No lo haría Yo Tienso que La reelección Todavía este país No está preparado Para recibirla Que el problema De la reelección Es que tenemos Instituciones democráticas Muy débiles todavía Tal vez en los próximos 20 años Cuando tengamos Un periodo sucesoral De algunos 4 o 5 gobiernos Y hayamos avanzado En el fortalecimiento De las instituciones Democráticas del país Entonces Esas instituciones Tienen capacidad De soportar la reelección Que es lo ideal Yo creo que el modelo ideal Son 8 años Para poder hacer una gestión Pero el problema Es pedir febles La fuerza como es